¿Qué onda Pimpersana? El día de hoy quiero platicarles acerca de una tecnología que ha revolucionado el mundo. Esta semana se está festejando a nivel mundial la Semana de Información de Incontinencia Urinaria, en donde múltiples sociedades se han unido para dar información sobre este tema, que a muchas mujeres y a muchos hombres, por pena o por incapacidad de poder platicar con su misma familia o con algún doctor que muchas veces no sabe ni con quién acudir, es algo que cada vez es más frecuente y que la gente no sabe que existen tratamientos para este tipo de patología. A partir de aproximadamente los 40 años, uno de cada seis personas, tanto hombres como mujeres, van a empezar a debilitar los músculos de esta área y van a manifestarse por ciertos problemas como incontinencia urinaria, como falta de sueño o de horas de sueño continuas, porque tienen que estarse parando durante la noche a estar haciendo el baño y eso les disminuye también la capacidad de descanso y que durante el día se sientan con ciertas molestias. La nueva noticia es que hay una compañía en Praga que se llama BTL, ya desarrollado por medio de múltiples estudios científicos, una máquina que se llama Emcela y que ya se encuentra en prácticamente todo el mundo. Esta máquina da contracciones electromagnéticas en el área del periné en el que en 28 minutos van a tener el equivalente a 11.000 ejercicios K y estas contracciones supramáximas en estos músculos van a lograr tener múltiples beneficios en la salud tanto de hombres como mujeres, logrando mejorar la capacidad de erección en el hombre, la capacidad de lubricación vaginal en la mujer y obviamente lo que mucha gente espera es tener disminución en cuanto a la incontinencia urinaria. Muy bien chicos, pues les quiero presentar la famosa silla que es justo este dispositivo médico que la compañía BTL con sede en Praga, la ha denominado Emcela Emcela y Emcela se encarga del fortalecimiento del piso pélvico tanto en hombres como en mujeres. Como hasta el 95% de los pacientes con incontinencia urinaria que han tenido oportunidad de realizarse las seis sesiones de esta silla han demostrado en sus estadísticas que han tenido una mejoría significativa en la incontinencia urinaria, lo cual nos da mucho gusto que se encuentran medicina basada en la evidencia y que es el objetivo, que un dispositivo médico aprobado por FDA y COFEPRIS tienen que cumplir con todos estos requerimientos. Esta máquina se encuentra en lugares específicos de ginecología, urología y dermatología por lo cual pueden checar con sus respectivos médicos si cuentan con la tecnología Emcela para que la puedan realizar en la comodidad de sus consultorios y listo, salen después de la sesión como si no hubiera pasado nada, pueden regresar a hacer su vida completamente normal, su ejercicio, su trabajo o lo que estén acostumbrados. No requiere de periodo de incapacidad y van a sentir mejoría desde la primera sesión.